Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados, diputadas, público en general, redes que nos siguen. Me sumo de igual forma a la petición de la diputada Mildred Ávila. Nosotros como mujeres tenemos que ver precisamente la situación que hoy por hoy estamos viviendo. Nos dicen que estamos empoderándonos, nos dicen que es nuestro momento. Pero tenemos que revisar precisamente cuántas mujeres han muerto, cuántas mujeres se les llama homicidio y sabemos que fue un feminicidio. A lo mejor en su momento tendremos que hacer un análisis más reflectivo al respecto. Y me sumo con todo lo que en su momento ha comentado ahorita la diputada Mildred Ávila. Sí, feminicidios, claro que sí. Pero tenemos que darle un concepto preciso a la violencia, violencia ácida. ¿Cuántas de nosotros, las mujeres, hemos sufrido violencia? ¿Cuántas de nosotros, yo he comentado, que ha sido un feminicidio cuando de alguna forma con alguna sustancia corrosiva o con alguna sustancia ácida nos dejan marcadas para toda la vida? A mí me queda muy claro en una situación que fuimos a una convención donde se presentó una de las mujeres que habían sido agredidas con ácido y que ella llorando comentaba y decía que la habían muerto, ahora sí la habían matado en vida. Y la habían matado en vida porque ya no iba a ser la misma persona. Esa mujer iba andando con una situación de mortalidad tan fuerte que decíamos todas las mujeres políticas que estábamos en esa convención que no podía ser posible cuánto dolor se tenía. ¿Y saben qué? Todo el mundo decía que había sido un intento de homicidio. ¿Y cómo lo vamos a dejar así? Si hoy nos toca también aquí a los quintanarruenses. Y reitero también a nosotras, las mujeres, que hoy es nuestro momento. Es el momento, como bien lo decía ahorita la diputada Mildred, ¿por qué si acabamos de autorizar ahorita un nuevo concepto de derecho de piso? ¿Por qué no también nosotros agregarlo en el Código Penal? ¿Por qué no también hacer la revisión estricta al respecto de un tema que nos duele y nos duele fuertemente a las mujeres? ¿Por qué decir que es un homicidio? ¿Por qué no decir que es un feminicidio con un causal fuerte, fuerte y reiterante? Un causal que es precisamente una violencia, que se ha atacado con mucha violencia, que quieren acabar y exterminar con nosotras las mujeres. Nos dicen que estamos empoderadas. ¿Será cierto? ¿Será cierto que estamos empoderadas? Hoy es nuestro momento también, mujeres, y yo les pido a todas las diputadas, 16 diputadas, que hoy también seamos mayoría y seamos mayoría y que alcemos la voz también como Presidenta de Igualdad para el Género para decirles a ustedes que nos sumemos a esto que está en su momento hablando la diputada Mildred. En lo general está muy bien. Pero ¿por qué no hacer un análisis al respecto más minucioso para que el Código Penal se pueda etiquetar nada más con el tema de un feminicidio, de violencia ácida o de violencia de sustancias corrosivas? Dado que el tema que estamos analizando fue atendido en comisiones unidas con justicia y también de igualdad de género, y que también presentamos una iniciativa similar, me sumo a la propuesta de la diputada Milde Dávila, en los mismos términos planteados por ella. Y también agradezco el esfuerzo que se ha venido haciendo por la Comisión de Justicia, un esfuerzo que han venido trabajando fuertemente, pero haciendo una reflexión. Yo creo que es el momento de que hagamos un análisis más consensudo y podamos ponerle nombre a quien se le debe poner nombre, que debe ser un feminicidio por violencia química o de sustancias corrosivas. Es tanto. Gracias.